Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone, y bueno, hoy os traigo un macete de druida. Un mazo con la nueva legendaria que nos acaban de regalar a todos, Kaelzas. Una carta de lo más interesante y más en un mazo como este, con hechizos que tienen un potencial bestial. Uno de los hechizos más tochos de todo Hearthstone, infestación definitiva, qué decir de esta carta. Una carta que nunca nerfearon, pero que sin duda para mí es uno de los hechizos más fuertes de todo el juego. Y que en combinación a esto, pues, se vuelve una sinergia muy fuerte porque te permite hacer turnos ridículos. De estar, por ejemplo, en turno 4, haces proyecto de biología, te quedas con 5 manás, estimular, 6 manás, juegas Kaelzas, infestación definitiva por 0. En turno 4, ¿no? Es un poco una utopía, ¿no? El dream, tener todas estas cartas en turno 4 justo. Pero luego en late game sí que es bastante factible hacer todo esto porque, habiendo robado tanto con un mazo como este, puedes perfectamente jugar infestaciones por 0, desbordamientos por 0 y demás. Es un mazo un poco mecánica de Big Spell con Rey Faoris, hechizos de coste elevado, luego también mecánica de Jade. Y luego por ese motivo también, como llevamos tantos hechizos, lleva Joxaron, una carta que acaban de desnerfear. En su día, pues, era una carta rotísima que reventó el metagame. El RNG echa carta y, bueno, finalmente, pues, estaba tan OP que decidieron nerfearla, ¿no? Al final era una carta muy desbalanceada, que en el momento en el que la jugabas daba igual que muriese, que seguía tirando hechizos como un loco. Así que nada, vamos a hacer unas partiditas, gente. El mazo le he sacado del Twitter de Agirum. Un player creo que llegó a top 1 de leyenda el mismo día que nos dieron a Kaelzas y, bueno, desnerfearon cartas y demás con una baraja similar a esta. Digo similar porque le he hecho dos cambios con respecto a la lista original. Llevaba a Guardianes Tayadris, que es una legendaria de dos de mana que yo sí que tengo, pero tampoco le veía mucho, mucho sentido en este mazo. Y luego también llevaba a Flema Salidez, que yo no la tengo. Y en su lugar he metido los defensores a Nubisad, que me parece muy, 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 muy bueno. El defensor a Nubisad porque llevamos hechizos de coste elevado, ¿no? Entonces los puedes meter por cero. Vale, me he quedado Kaelzas un poco a ver si nos robamos los estimulares y demás, ¿no? Los proyectos de biología. Es de dragones. A ver si hay suerte y nos robamos esas cartas para poder sacarle partido a esto. Va a ser de combo, yo creo, esto. Ok. Va a ser de combo. Necesitaremos la peste, probablemente, para defendernos. Estoy viendo que va a ser de combo, vamos. 100%. Vale. Infestación. Las semillas son muy buenas, ¿eh? Contra este mazo. Porque si aquí se juega el YOLO, yo le clavo esto. Tal cual, ¿eh? Y estoy viendo, además, que me la está intentando liar. Estoy viendo que me la está intentando liar este señor. Se está sacando de aquí ya los hechizos. Joder, es que aquí a la vuelta ya me puede meter una cantidad de daño muy, muy heavy, ¿no? Podría hacer esto. ¿Por qué la habrá pillado el de duplicar y esas mierdas, no? Sí, podría hacer esto. Y protegerme un poco de esa jugada, ¿no? A la vuelta hacer esto. Pero claro, es que, ah, tiene esto. Supongo que, joder, contra este tipo de mazos, pues, te pueden reventar, ¿no? Porque al final, mira, nos faltaría solo un hechizo. Para poder, con el estimular, hubiésemos podido, tío. Una pena. Igual hasta estamos muertos. Perfectamente. Vale, de momento no estamos muertos. Un estimular, por favor. Y clavamos esto. Estimular, otro proyecto. Estaría bien. Este contagioso. No es lo que queremos, tío. No es lo que queremos aquí. Pero probablemente lo tengamos que jugar. Vamos a jugarla. Un hechizo de coste bajo. No pido más. No pido... Un hechizo de coste uno. Ya me vale. Me vale... Me vale solo con eso. Con un hechizo de coste uno. Nada más. No nos llega, ¿no? No podemos jugarlo todo. Es que tenemos que... Tenemos que darnos armadura. Armadura, de momento... No sé. Bifurcación. Vamos a robar, joder. A ver si de una puta vez robamos un hechizo de coste bajo. Vamos a robar. Vale. Por fin, coño. Ok. A la vuelta podemos hacer ya esto. Si es que estamos vivos, claro. Vale. Vale. Pues jugaremos la infestación, probablemente. O esto... No. A ver, Malfurión... Malfurión y Jaspe no se queda mal, ¿eh? Malfurión y Jaspe no se queda mal. Tampoco. Porque puedes hacer esto... Darte chapa, matar el... El 4-4, poner taunts... Es una jugada equilibrada, yo creo. Y luego ya, pues... Intentar con las infestaciones... A ver, otra opción es... Sí, a ver, otra opción es... Otra opción es esto... Esto, esto, infestación por cero... Esa es otra opción. Ah, venga, vamos a hacerlo. Y listo. ¿Qué nos quitamos de en medio? El 4-7 puede ser más peligroso, ¿no? Vamos a meter un provocar. Digo porque tiene más salud. No, 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 claro. No metemos, no metemos provocares. Porque eso quest... Eso quest lo has jugado por cero. No funciona con esto. Pero podemos seguir jugando otra infestación si queremos. O podemos curarnos. Y robar 5 cartas. Nos quemamos cartas, pero bueno. Lo mismo da, ¿no? En este punto quemarnos cartas... No, nos da igual. Lo que quieres es no morirte. Ya está. O sea, eso es lo que quieres. Me da igual no quemarme... O sea, me da igual quemarme cartas. Incluso podía haber tirado la infestación. También. Lo que pasa es que aquí no... Es que no mataba nada. Si llego a matar esto, fijo que tiraba la infestación, ¿eh? Pero fijaos lo que hemos hecho en un turno con Kaelzas. Muy ridículo, ¿no? Luego ya aquí, en el momento en el que le metas los ídolos... Le vas a hacer bastante daño. Si no tiene Jaste, que... No suelen llevar Jaste, los mazos de salvaje, vamos. A mí no me han jugado ninguno todavía. Ni uno. Así que estoy a 19. En principio, bueno, no sé. Parece que no puede matarme. Parece. Vale. No puede matarme, vale. Eso es bueno. Ok, pues... A ver, podemos... Hacer lluvia de estrellas ahí. Hombre, a ver, la lluvia de estrellas es buena en combinación a eso también, ¿eh? Pero... Digo porque así... Es que quiero quitarme bastantes cartas de la mano, ¿eh? Hacemos esto, esto... No sé si darme armadura o... O robar. Ya voy a querer meter más ídolos. Probablemente... Para la vuelta a hacer infestación y robármelos. Probablemente, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, lo que quiero es... Darme armadura y ya está. Sin más. Sí, porque... Dentro de nada voy a... Voy a querer meter los ídolos. Y luego ya... Probablemente a la vuelta quiera hacer en Malfurión. Me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba que tuviese eso. Por eso también he optado por lo de armadura. Me lo esperaba. Vale. Malfurión. Malfurión nos va a dar mucho... Mucha armadura. Aunque... Aunque las pueda matar con poder de héroe. Eh... Da igual. Voy a meter más. Aunque las pueda matar con poder de héroe. Da igual. Porque está invirtiendo daño. Y no ha jugado raza. Su mazo no era Highlander, ¿eh? Su mazo era un... Parecía de dragones. De... Combo. Pero no sé. A saber, ¿eh? Igual no. Vale. Vale. Vamos a jugar esto. Probablemente. Sí. Lo jugamos. Vamos a estimularnos. Un poquito. Y a meter más. Para que la fatiga no nos afecte. Ok. Y ahora pues a meter ídolos, 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 ídolos. Si se pone la cosa muy fea, pues tenemos esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se muere. Ah. No sé. No entiendo. No entiendo muy bien. Pues nada. Vale. Se puede hacer al herido y cosas así. Yo qué sé. O sea, está muerto, ¿no? O sea, no puede hacer nada, ¿no? Entiendo que se quiere suicidar. Vale. Ok. Bueno. Primera partida. Ya habéis visto Caelsas, ¿no? Caelsas en este mazo ya digo que es bastante, bastante tocho. Bastante, bastante tocho. Ok. Es que hemos jugado una infestación por cero y un... Y un desbordamiento por cero. Ni tan mal, ¿no? No está mal. Vale. Contra un mago, de acuerdo. Nos quitamos todo, tal vez. El desbordamiento fuera. Bifurcación probablemente también. El aullido no está mal. Algo de armadura robar. Bueno. Vale. El brote está bien. Uf. Es de OTK. Siendo de OTK, bastante chungo, ¿eh? Bastante, bastante chungo. Muy chungo. Muy chungo. Muy, muy chungo. Vale. Pues yo creo que hasta igual rampeo ya, ¿eh? Supongo que cuanto antes aquí mejor. Luego voy robando, tal. Robo con esto. Alguna que otra cartita. Sí, siendo de OTK, probablemente nos acabe reventando. Salvo que corramos muchísimo, nos va a reventar, sí. Otro brote. A ver, llegamos antes hacia eso. Supongo que está bien. Está bien, o sea, llegas antes hacia esto, robas mucho, puedes jugar esto por cero, aceleras mucho la baraja, ¿no? Sí, supongo que está bien. Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que él te juega tropecientos mil... Tropecientos mil... Bueno, aquí nos está forzando a jugar... Nos está forzando a jugar esto completamente. Tienes que hacerlo, porque si no, el damaje que te comes es bestial, ¿no? O sea, tienes que jugar esto. Y luego ya si quieres tú... Luego ya si tú quieres, juegas esto. Pero de momento aquí tienes que jugar esto como un campeón. Porque si no... Ya digo, luego aquí ya la vuelta si quieres jugar el desbordamiento, pues lo juegas, pero... Ok, lo jugaremos probablemente. Lo jugaremos, nos curaremos, tal... Intentaremos estabilizar. Este mazo funciona así, o sea, es un mazo meta, ¿eh? O sea, puede parecer algo troll, pero me la han jugado ya muchísimos jugadores. Me ha oído mucha gente que me la ha jugado, vamos. Y cuando un mazo es... Cuando un mazo te lo juegan mucho... Me menos. Vale, la peste para luego es muy buena. Reifavoris por ahí. De acuerdo. A la vuelta peste, probablemente sí. Primero jugaremos el proyecto. ¿De dónde ha salido esto? Del glifo, vale. Puede ser un counter perfectamente. Así que jugaremos primero el proyecto de biología. O incluso la baba. Nah, jugamos esto. Ya está. Se estampa. Parece que se está estampando bien. Luego, joder, Reifavoris, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con Reifavoris. Y cuidadito yo con mi vida. Cuidadito con mi vida. Porque estoy viendo que palmo, chaval. Al final. Vale. Nada, voy a jugar esto. Porque aquí no me vale de nada. Vale. Hacemos así. Y no sé si jugar esto ya... Para la vuelta tener mana suficiente y hacer infestación o Reifavoris. No lo sé, tío. O incluso Joxaron. Lo que... Es que la movida es que le estás dando mana también a él. Cosa que no me gusta mucho. Sinceramente. ¿Qué hacer? Tal vez de momento no, ¿eh? Es que... No me gusta darle algo de mana. Extra. En principio deberíamos de estar protegidos. Deberíamos. Vale. Si solo hace eso... En principio tampoco estamos tan mal. A ver, también podemos... Oh, my God. Mira quién está aquí. Mi amigo. Energía, poder. Mi gente es adicta a ello. Mi amigo... Mi amigo el babuino. Mi amigo el babuino. Ha llegado. Nos quemamos, pero me la suda. Mi mano está llena. Vale, a la vuelta igual hasta meto el rey Fauris. Y a tomar por saco. No, bueno, espérate. Porque... La misión... La misión la puede completar. La completa ya, ¿eh? Como nos clave aquí un par de gigantes... En cero coma te está metiendo muchísimo daño, ¿eh? Pero mogollón de daño, o sea... Sí, sí. Es que te completa ya la quest. Lo único que tiene que... Tener los gigantes también, pero... Hombre, de aquí igual nos mete algún taunt. No sé. Simulación. Simulación. Vale. Ok. Buah. Buah, 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 buah. No, no, ¿eh? Eso no puede ser. Hay que matarle a los gigantes. Hombre, eso está clar... Clarinete no. Vamos. Clarinetísimo, vamos. Eso está más claro que el agua. Vale. Mmm... Me pregunto... Armadura. Armadura. ¿Queremos hacer infestación? Aquí igual ni queremos. Igual queremos simplemente hacer esto. Y ya está. Eso es. Queremos hacer esto. Queremos hacer esto. ¡Ah! Y a tomar por rasca. Estamos a... Más de 30. Ha gastado dos gigantes ahí. No tengo mucho miedo, la verdad. ¡Cao! Él, 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 él como te mata es jugándote los gigantes... Que mi... Bueno, es que, cao, igual los que no juguéis salvaje estáis perdidos. Un poco aquí, ¿no? Pero los que... Igual hasta juego Jogsaron, tío. Por los loles. Por los loles, gente. Por los putos loles, joder. No va. Está en mesa vacía, pero bueno. Ojo. Ojo, robamos. Vale. Uf. Muchos secretos, ¿no? Wow. Joder. Cuántas cosas. No nos quemamos carta. Bueno, ya está, ¿no? Tito Yogi ya... 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 Ya ha hecho de las suyas, ¿no? Bueno. Despierta ya. Muy bien. Arrepentimiento. Vale. ¿Qué ha puesto? Conocimiento oculto. Bueno, ¿el conocimiento oculto? ¡No! Me quema cartas. Cabrón. Ahora pierdo por Jogsaron. No, porque me tomas ídolos. No me muero de fatiga. ¿Vale? Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Que pierdo, chaval. Que pierdo por... Por hacer la troleada, tío. Pierdo por hacer la troleada, tío. Madre mía. ¿Pierdo? ¿Pierdo por la troleada? Sería lo justo. Observa las herramientas de la creación. La verdad. Sería lo justo. Observa las herramientas de la creación. Las herramientas de la creación. Al final, el que se muere de fatiga es él, macho. ¿Vale? El poder que pierdo, tú. Por hacer el gilipollas, ¿eh? Por hacer el gilipollas... Puedo llegar a perder. Interesante. Interesante reflexión la que sacamos de aquí. No hagáis... No hagáis el gilipollas como yo. No. Vale. Puedo meter esto luego. Bueno. Quería jugar yo. Joder, me hacía ilusión. El tío se está tomando la partida demasiado en serio. Podría haber jugado esto y ganar, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pretendes? ¿Que me muera de fatiga, amigo? Me da que sí pretende eso, sí. ¿Cuántas de esas me ha jugado ya? Así en plan... A modo así curioso. ¿Cuántas me ha jugado ya? ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! Da igual porque no sale nada. La verdad es que me merezco perder. Por hacer el tonto. Pero bueno, no vamos a perder. No vamos a perder, gente. Confiad en mí. Esto se gana. Esto se gana, gente. Todo lo que tiene son hechizos random que no valen para nada. Y nosotros tenemos... Somos inmunes a la fatiga. ¿Vale? Es que ni voy a atacar. Ni voy a atacar realmente. Simplemente... Voy a meter más ídolos. Cuando tenga los suficientes desbordamiento. Y ya está. La partida más troll. Pero bueno, hemos jugado... Hemos jugado Jogsaron, que era lo que quería. Jejeje. El tío yo creo que se ha enfadado, eh. Ha dicho... ¿Me juegas Jogsaron para intentar trolearme? Pues ahora te intento ganar. Pero no. Sorry. Efigie. Muere. Vale. A la vuelta ya sí que podemos meter más... Y robarlos. Y bueno. No quiero atacar porque eso puede ser... El que hace tres puntos de daño. Y no me apetece. Sinceramente. Ojo, 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 ojo. Rayo Skarch. Es gracioso porque se va a quedar a las puertas. Ahí en plan... ¡Dios! Lo tenía. Lo tenía, tío. Lo tenía. Pero no. No lo tenías, tío. Ojo, ojo. Hechizo random. Hechizo random. Se ve fuerte. Se ve muy fuerte. Se ve fuerte. Nuestro colega. Poción volcánica. Vale. Ok. Muy útil la... La ventaja numérica, eh. Muy, muy útil. Vale. Invulnerables a la fatiga, gente. Invulnerables. Jodidamente invulnerables. Tenía que haber atacado antes. No, vale. Jodidamente invulnerables, gente. Cuidado. Meteorito. Ok. Unexpected. Unexpected meteorito. Tío. Tío. Metiendo tres ídolos... Ya está. Tres, cuatro. Los que queramos. Joder. Se tiene que morir. Muere, coño. Muere. 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 Bueno, me da miedo haberle dejado eso, la verdad. Cuidado. Pero bueno, piro explosión no me mata. No sé. Espérate, espérate. Cono de frío. Joder, qué pesadito. Madre mía. Qué pesadito. Al final le mata a la fatiga solo, tío. Joder. My friend. Pues nada, ya se muere solo, ¿no? Se muere, se muere, tío. Se muere aquí. La fatiga le mata. A ver qué salía de aquí. Mira, hemos completado la ventaja numérica. Ganamos. A la muerte hay. Clone helado. Muy bien. Y GG. Bueno. Partida curiosa, ¿no? Hemos jugado Jog, que era un poquito lo que quería. Así que nada, gente. Qué decir, no sé. Partidas muy locas. Se han visto... Se ha visto un poco de todo. A ver, obviamente que la partida esa, la última, si hubiese jugado esto antes, en lugar de jugar Jogsaron, pues probablemente hubiese ganado antes. Pero bueno, me apetecía jugar Jogsaron por los loles. Hombre, también me ha metido bastantes secretos, yo que sé. Me podía haber metido mucha mesa. Era, es random. Esto al final te puede ganar la partida ello solo. Depende, ¿no? Esto era más safe, ¿no? Era un play bastante más seguro, ¿no? En plan de, bueno, tenía además creo que bastantes hechizos de coste alto. Pero esto era más divertido, ¿no? Así que nada, gente. Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Y nada, mi intención es un poquito, pues, probar la cartilla nueva. Recordar un poquito viejos tiempos con el Tito Yogi. Y nada, dadle like si os mola este tipo de contenido. Y nada, nos vemos en los siguientes, gente. Adiós.